muy buenas gente que tal estáis y morzán y aquí estamos en residentes revelations 2 vamos a continuar con nuestra campaña estamos con clary con moira si os acordáis hay un escapó de la fábrica esta que se había prendido un fuego y habían terminado unos canales o alcantarillas o ambas cosas un poco de todo no hay ruedas de agua y demás del fuego al agua la transición tal cual vamos a pasar esta mierda y a darle caña a ver si terminan el tercer episodio ya estas chicas son un poco lentas luego nos tocaría barry así que nada a reventar zombies de estos raros y feos vale aquí estamos en esta parte del alcantarillado me ha parecido ver que brillaba algo eso es lo vi en el vídeo anterior pero es como se guardó y no sé si aquí había otra cosa no me lo imaginé yo lo viene si mirad lo vi de pasadas mientras subía el vídeo aquí hay un poquito de maja no especial subimos por ahí verdad vamos a pillar el químico una hierba pues nada para moira que tiene moira por aquí tiene químico verdad pues lo damos también y ya está y con clero vamos a recargar el revólver y así ya otro hueco y eso también va a ser para moira para mierda para moira eh bueno a ver que nos encontramos aquí seguro que sale alguno tío es que vamos no saben hasta los chinos por aquí tiene que salir alguno fijo ya está por ahí ese agua tío que pasa en el agua que cojones pasen el puto agua que salen pompas eh como si hubiera algún tipo respirando que me lo expliquen míralo donde vais ah que sube puto mierdas chaval a subir este también o que coño ya hombre dale moira y ahora este hombre a tu casa hijo puta toma ahí hasta tío madre mía con los putos estos que escalan y todo tira para adelante moira o te empujo yo como la cosa pues si parece que la empujo yo tenemos hierbas de sobra verdad guay tengo dos rojas así que no me voy a complicar ni media para mi pero tal cual ahí tenemos un poco de algo me cago en mi corre 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 anda sal de aquí era una trampa estaba más claro que vienen por ahí por el agua pero me estás juntando a tu casa tu trepa hijo puta que venían buceando tío te ponen el alcohol de mierda para que vayas con el gumio a por él y se revienta el tablón y pues para abajo no saben nada estos de Capcom hay perro viejo un topa 7 voy a bajar por la caja esa espero que sin problemas botella venga sube Claire estamos aquí de vacaciones ahí está el puto alcohol que me lo ha liado es que se va a romper el tablón también o que que te pasa Moira chica que gritas hop un poquito de alcohol eso es de lo que tiene que reventar Moira verdad lo quemas o no hostias vámonos vámonos Flair en serio loco vamos para abajo a ti quien te invita a la fiesta primo no fuera vale como corre este aquí loco pero a ti quien te enseña a correr aquí chaval vamos toma ahí pata en la boca vamos a subir por las escaleras si vivo o si vamos hermoso ahí te pudras cabrón joder más de repente aquí muy mal muy mal son unos ninjas estos putos monstruos y la Claire que no bajaba ¿sabes? aquí la amiga no me inspiran confianza ya los putos tablones cero cero de confianza le he dejado balas tío que ascazo la mierda de bicho que me va a gastar tanta munición por aquí no tenemos nada moira hija se me queda bug no te bugues que hay que escapar pues nada sube sube Claire a ver a ver que hay arriba si habrá surprise o no otra botella venga otra cosa no botellas todas las que queráis por aquí que nada ¿no? eh si munición de escopeta bueno vamos a algo como que completo vamos a ver entérate que va el rollo podemos dar moira pues esto ya está ahora la cargamos munición de escopeta es poco eh vamos sube esto bueno ya no hay vuelta atrás ya habéis visto como se ha quedado la puerta cerrada cerrada joder tío la máxima oscuridad eh no hay una puta mierda ya puedes alumbrar bien eh moira what the fuck que cojones era toda esta mierda ha matado a un murciélago que hay tumbas tío en serio joder 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 creo que la torre está sobre nosotros están como una puta cabra aquí pero como una puta cabra elegía por mis hermanos vinimos con la señora alex a esta isla ella la llama número 46 nuestros esfuerzos han traído prosperidad a la isla pero además hemos venido a ayudar a la señora a completar su renacimiento habéis llevado a cabo vuestras tareas con gran entusiasmo incluso en vuestra tarea final la de proporcionarle a la señora datos de vital importancia a costa de vuestras propias vidas serviremos a la señora hasta el final os considero mis compañeros y mis amigos ayudará la señora a finalizar el trabajo que todos empezamos os prometo que ningún sacrificio será en vano descansad en paz vale tiene pinta que se sacrificaron todos para ayudar a una investigación o algo así y nada se han hecho aquí las tumbas un monumento en su dudoso honor que cojones hay aquí otra botella venga botella botella vamos a hacer no las puedes combinar claro que monotov bomba casera muy bien esto lo que hay que hacer es pasárselas coño y ya está quería que eran iguales si no monotov y bomba casera no hay nada más que raro me han dado 6 cartuchos de escopeta ojo no me mola esa tumba aquí un escrito liberad a nuestros confesados si queréis saber la verdad prestad juramento en orden solo entonces podréis desprenderos de vuestros pecados el primero siempre siempre ha sido un ingenuo así que no tendrás tumba el segundo llevarás tu rostro en tu espalda el tercero estarás cerca del cuarto a tres tumbas y por detrás el cuarto perderás la cabeza vale tienen pintas en las las pistas de un puzzle como para para acordarse el primero sin tumba el segundo con el rostro y la espalda el tercero estará cerca del cuarto el cuarto pierde la cabeza tres tumbas y por detrás del cuarto oh no sé si me acuerdo vale voy a ir a alumbra chica salgo de provecho y aquí había tío ¿no? había una caja por ahí nada por aquí aumento nada así que es por allí a ver a ver a ver otra botella venga uff que tensión sé que va a pasar algo pero no sé el que mamma mía esto es lo peor ¿no? saber que viene algo pero no sé ni cuándo ni el qué a ver que subamos rapidito ya ya me he olvidado lo de las tumbas qué divertido no hay nada ¿no? ¡ojo! ojo 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 no me gusta un pelo esta sala no me gusta una mierda a ver aquí hombre una hierba roja que la coja la coja en plan joder he leído he leído fobos y ya me ha salido el virus en inglés decirlo en español esto no es nada eso se va para romperlo tío a ver es que no quiero gastar una bala pues sí joder mil bien gastada otra escopeta esa es la otra ¿no? tío las mismas balas me quedo con esta tío cojones hay uno aquí colgando está Alfred a ver despedida de Stuart señor Alex ha sido un verdadero honor y una bendición servir bajo su mando estas últimas décadas me considero un privilegiado por haber sido testigo de su genio científico y de su visión de futuro el mundo necesita orden y creo que solo usted es capaz de semejante labor tanto yo como el resto de investigadores compartimos esta creencia lo que nos une fuertemente para asegurarnos de su supervivencia hemos trabajado sin descanso para completar el proceso de transferencia el huésped que hemos seleccionado está en perfectas condiciones confío plenamente en que el proceso se completará sin ningún percance para llegar a donde estamos han hecho falta incontables sacrificios mi fe en su visión es absoluta por lo que me he preparado para soportar la carga mental y emocional de los pecados que he cometido pero creo que debemos espiar nuestros pecados he tomado las medicinas necesarias para la expiación ya me he encargado del resto de los investigadores y yo mismo los seguiré en breve espero le permit uy espero no esto le permitirá finalizar el proceso sin distracciones de parte de todos aquellos que hemos servido fielmente a su lado le agradecemos el brindarnos la oportunidad de cumplir sus deseos para siempre su leal servidor Stuart no confundir con Stuart Little que es el hombre este de Stuart toma ahí puto vamos a dar la vuelta por aquí no me deja pasar el cadáver y no hay nada más muy bien ni munición ni nada no ajá por aquí se puede saltar cosa que no voy a hacer a ver que más hay por aquí toma ahí topazes baladas por aquí nada cojones tío es enorme esto ni el rastro de tu novio no es mi novio no es mi novia vale joder mira tengo que contarte algo te mola ni cuando a mil estaba con nosotros me di cuenta de algo su pulsera nunca cambiaba de color o sea los muertos vivientes venían a por nosotros por todas partes porque me da la espalda no 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 imposible de acuerdo se acabó la discusión se acabó porque lo hice y punto y moita calla y acata qué coño hay que hacer aquí tío estoy dando vueltas a todo aquí hay otra puerta y allá abajo hay algo a ver ahora que no sé nada ¿sabes? miralo tío es que soy retrasado soy estúpido ¿esto se mueve o no? se oye ruido de maquinaria pues nada vamos por esta oh un banquito de trabajo múltiple más uno tiro fácil a ver a ver que son estas expande la zona de impacto del proyectil dispara dos proyectiles la vez nivel máximo uno esto está bien para la escopeta sobre todo para hacer más daño pero boh gastan muchas balas también vamos a poner esto aquí la escopeta la llevo a full joder esta escopeta tiene mucha más potencia tío ¿dónde voy a ir a parar? y la pipa pues también está bien así si múltiple la magrun anda los cojones si le quito esto y se la pongo aquí a la magrun ya ves perfecto ¿qué tenemos por aquí? una hierba muy bien algo para leer una carta a mis camaradas compañeros visionarios ha llegado la hora todo ha ido como había previsto todo lo que queda es que ya cumpla con su parte del trato entonces podré terminar lo que empezamos hace siete años todo lo que necesito para cambiar el mundo es una pequeña muestra pero el mundo ya está cambiando y no a mejor el último incidente ocurrido en África es buena prueba de ello esta locura se repetirá hasta que no quede nada más que tragedia y desesperación el mundo necesita alguien que sirva de guía en estos tiempos oscuros Lansdale tenía razón por supuesto lo que intentó hacer en Terragrigia la gente piensa que es una mala persona pero es un héroe intentaba salvarnos ya lo comprendí al igual que vosotros ya haré lo que sea necesario para materializar su visión él fue el único capaz de ver que los sacrificios son la base necesaria sobre la que construiremos algo mejor incluso si para ello tenemos que tratar con el mismísimo diablo están un poco locos por aquí pero bueno what the fuck una lista son nuestros nombres puto Neil lo siento Claire tu novio nos ha vendido está aquí el muy puto vamos a por él mira que había balas en la mesa a mí dejarme dejarme cogerlas déjenme ¿qué pasa? otro tío buen trabajo ah es la Alex Wesker esta toma la hay parado que me has que me has hecho puta no jodas la hay inyecta el virus del uroboros este que hija de puta un poco tonto si ha sido va a mutar tío y va a haber que matarle un boss y ya estás ha cortado ahí bien déjenme coger mi munición ¿estás llorando? ¿estás llorando Claire? no tan solo estoy empezando a ver las cosas con más claridad pobre Claire estaba enamorada de un vendido lista de candidatos de Neil Stuart he confeciado una lista con los miembros de TerraSafe más adecuados para la siguiente ronda de experimentos todos tienen experiencia tratando con bioterrorismo y ataques víricos las evaluaciones psicológicas han dado resultados sorprendentes todos se han enfrentado a horrores indescriptibles y han salido de una pieza indicando una fuerte resistencia al trauma emocional la número 6 la número 6 no ha participado directamente en incidentes bioterroristas pero sus resultados prometen así que decido incluirla que en teoría es Moira no ha participado en nada dentro de lo que cabe creo que es una lista bastante sólida de candidatos estoy seguro que compartirás mi opinión todo está en tus manos estaré por aquí en caso que te haga falta cualquier cosa y aquí tenemos Neil Fisher o sea él Claire Redfield Gabriel Chávez Gina Foley hay uno tachado Moira Barton Pedro Fernández otro tachado Natalia Corda tachado y Edward Thompson Natalia Corda es la niña en serio de cojones saca la lista y meta la niña tío muy puto este vamos Moira unas lucecitas por aquí nada no si he visto uno joder tío es que no se ve una mierda me habré dejado ocho millones de camino hasta aquí me cago en todo vamos a salir primero a mi que tenemos aquí movida está bajando un ascensor habrá que cogerle si me dejan claro ya veréis es que me lo estoy oliendo me lo estoy oliendo no quiero luchar va a ser joídamente chungo un poco atrás Neil ha bajado a Neil no es que bajara solo Neil Neil ya está jodido Blair ya ya van a tomar por culo que te va a mudar la cara tía vete aléjate 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 alán alán del cielo por culo tío ahora toma virus joder tronco oh dios A ver en qué se convierte Es poder, dice, hasta luego A ver cómo hay que matarle Joder, vaya cosita, venga Hasta luego Los trozos de ropa Le han quedado ahí Es cool Hostia, qué cosa, tío Pobrecita, Claire Vamos Que empiece el baile Sí En estas que te va a reconocer Me parece a un Tairan, tío De las antiguas En la cara Joder, vaya mole Y Moira ahí, mirando Uf Esto tiene que explotar, ¿no? Uf Rompete esto, tío Pero que hace con Moira Joputa Ahora hay que reventar las mierdas estas, ¿no? Pero aquí no dejar a Moira Vamos, rompete esto, tío La va a reventar En serio A ver si la quemamos, ¿qué? Ahora por Claire, venga Ahí Uh, sí, sí Parece que se quema No No Ah, reventón Uf, uf Sal, sal de aquí Sal de aquí, Moira Está viendo muy rojo, ¿eh? Toma ahí Está ardiendo Dice el loco Oh, coño Que le ha salido Esa mierda Ven, 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 ven Ven Asqueroso, ven ¿No me quedan balas? Vale Pues me ha sacado un brazo, loco Me faltaba ya Joder, Moira Vale, voy como quemándole Vamos de aquí No se acerca esto, eh Munición Munición de qué? De Magrún Cojela a Claire Vamos a cojarla Venga, hombre Seguí movido, ¿no? Ah, toma por culo, chaval Cuérdate ¿Dónde estás? Asqueroso Ven que te queme un poco ¿No salto o qué? Vale, vale Ya le quema Quémate de nuevo, cabrón ¡Uf! 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 ¡Ahora por Claire, tío! Vamos, dime que te pones ardiendo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perfecto Ven aquí, cabrón Vale, vale Vale, ya nos he usado sin balas Ok ¿Y esas mierdas que dejan en el suelo, tío? ¿Se queman? Vale Vamos a romper aquí A ver, coge, 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 chica Así te quemamos Venga, hombre Qué falso eres Me ha atado Me ha atado por culo, mira ¡Uf! Me ha dejado más balas ahí ¡Oh! ¡Que está el pilar! ¡No! Tenemos munición allí Para Claire Pero te quiere mover Claire, chica Ya está ardiendo, ¿no? Ardear de puto Vamos, Claire, ven Coge, lo Ah, sí salta ¿Qué dices, chaval? Esta es a mierda, anda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ojo! Más munición de escopeta Y aquí de pistola también, ¿no? Ah, metreadora, vale ¡Uf! Es complicado esto ir cambiando de personaje Ya casi está Bien ¡Hijo de puta! ¡No te muevas, cabronazo! Vale Que no vayas a por Moira, tío No sé en qué me ha toquecírtelo A por Moira Porque en realidad es la que más le jode, ¿no? La que consigue quemarle Uf Vale, se vuelve a pirar Dejo mierdas de esas Ahí he tirado una Ahora Otra Vale, debo controlar ahí por la sombra un poco Y con el pilar no me va a saber nunca Vamos a ver si unimos hacia alguno de estos Que queda aquí todavía Y allí como ha reventado aquel Bien Arde, cabrón Arde Hostias, chaval Moira aguanta un huevo, ¿eh? Más que Clef No, no, vamos Múvete, Moira No le queda nada para arde Vale Ven aquí, cabrón ¿Ha muerto ya? Uf, por fin voy a pillar esto antes de que se empiece la cinemática o lo que sea Vale No quiero que esto se acabe Uf Mega largo el boss No te preocupes, Moira Cada vez queda menos Mamma mía Vamos a hacer un poco recuento de inventario Vamos a combinar Ah, sí Perfecto Uf Mamma mía Ha sido largo el jefe Otra hierba aquí Vale Hombre, si Si dominas más o menos lo de esquivar y tal No es tan tan difícil Lo claro Es largo Eso sí Ha requerido un montón de balas No tengo nada de imagen Un tío Nada Hostias ¿Qué coño pasa? ¿A qué es el subnormal este otra vez? Joder Cojones, tío Quita la mierda un poco No, Moira Dale, dale Dale, dale Vamos al cuchillo, ¿sabes? Tiene la copeta encima Vamos ahí Hasta luego Las dos para abajo Genial Así te mueres ya de una vez Creo ¿Estás bien? Joder Se sigue oyendo, tío Por detrás Qué pesado Vamos, Moira Dispara Vamos, Moira Vamos Tienes que salvar a Klem Tienes que usar un arma Aunque no quieras Corre ¿Cómo que, Polly? No te mueras ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Que mató a su hermana o qué? Vamos, vamos, Moira Uf Tienes por culo, jefe Toma ahí Encima de Claire Hostias Parece ser que Moira No quiero usar armas Porque mató a su hermana Sin querer O algo así, ¿no? Mató ¿Ha salido Barbie ahí Con una niña o algo? No vuelves a asustarme así Wow Wow Tienso Tengo lo que necesito Esta es Alex ¿Qué cojones? Vamos a ser buenas Es la niña Es la niña, tío ¿Qué hace aquí la niña? Nos vamos a ser Uf Madre mía Puto juego de mierda ¿Qué coño, tío? Tío Has conseguido Imi Genesis Troma superado Has desbloqueado Figura de name Mutante Figura de cabeza De hierro No mires al exploder Madre mía Que de cosas me han dado Uf Estoy un poco Fuera de mí, ¿eh? Con todas estas cosas Que han pasado Oh, my God Oh, Dios mío Oh, Dios mío No sé ni qué ponerme Lo de Badir Ya habéis visto Que ha sido súper necesario Vale Y los golpes letales Listo Fuz Continuaremos un poquito Yo creo que sí Con la más fuerte De las luces Uno sería capaz De dispersar el mundo Franz Kafka Guau ¿Qué coño ha pasado, tío? Monita mató A una niña De pequeña Está Natalia Por ahí Con la Alex Esta Pero bueno Ya está aquí De nuevo Volvemos al presente ¿Y quién es esta mierda, tío? Cojones Tiene media cara cosida ¿Qué es esta Alex Wesker? ¿En serio? No me jodas ¿Qué ha mutado o qué? Ya te digo No puede ser ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? Aquí están todos Como una puta cabra Mamma mía Matada ¿Me la has matado? ¿En serio? Puta ¿Cómo que aún queda una? Uf, viene un montón Vamos, Natalia De muerte Joder La que me van a liar Barri Por allí Corre Eso es Barri Coño Y ya está Tan fácil Como disparar Unos escombros Corre Nos ha caído encima ¿O no? No, ¿no? Bien Vamos Vamos No te pares Uy, que se ha hecho daño La pobre Puedes andar Joder No puedo andar Tío La vas a tener Que llevar No problema Estoy Fuerte Uf Como ha cambiado La historia De repente Ahí La situación Volvemos Con Barri Y Natalia Y también Tienen que salir Las alcantarillas Era Alex Wexken Es la responsable Del experimento De hace seis meses La llamaban La autoridad Me ha quitado A Moira Y ahora Nunca podré Pero la ha matado ¿En serio? ¿Para qué mierda? Lo siento No pasa nada Ella dijo Que resucitaría ¿Resucitaría? ¿Con el virus? ¿Para qué necesitaba No, por aquí hemos estado No tiene sentido Hay que hacer el camino Al revés No puedo Recordar nada más Tranquila Lo siento Es problema mío No tuyo Tranquila Uf Vaya movida Esto es lo de antes Que había estado Hino de agua ¿Estás bien? El mapa Sí, yo Estaba acordándome De los paseos Como este Que solía dar Con Moira Y Polly ¿Veis Polly? ¿Ereis una familia feliz? Lo intentamos Moira y yo Nos peleábamos mucho Incluso cuando se hizo mayor Era porque decía Palabrotas Palabrotas No Solo las decía Para enfadarme Soy yo En la muerte Fui un desastre Como padre Polly y ella Estaban jugando En casa Me olvidé De guardar mi arma Y Polly Tuvo un accidente ¿La culpa de mi No? Fue culpa mía Pero Le grité Y Creo que nunca Llegué a decirle Que la culpa No fue de ella Polly sobrevivió Gracias Pero Madre mía Que susto Pensaba que la mató Tío A la hermana Entonces Moira ha muerto ¿No? ¿Qué vamos en eso? No sabemos cómo Pero según están hablando Según están hablando Natalia y Y Barrio Y Moira está muerta Lo veremos en el siguiente episodio Supongo En la parte de Claire y Moira Pero joder Vamos a ver cómo íbamos Con este hombre de munición A ver que avancemos un poco Y Y lo dejamos Que se guarde y tal Vale No voy a mirar mucho No creo que me deje nada Vale Se está guardando ya Pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí Que uff Ha sido demasiadas cosas Habíamos acabado el episodio 3 Con Claire Y con Moira Ya habéis visto La historia de Moira Habéis visto lo que pasaba Con Neil Y demás Y bueno Ya estamos aquí Con Barry Y con Natalia Que parece ser Que según hablan ellos dos Moira está muerto Mo está muerta Pero bueno Supongo que tendremos Que seguir avanzando Para saber bien bien Del todo que pasó Así que nada más Muchas gracias por verme Espero que os esté gustando El vídeo y la serie Podéis dar un like Comentar con cualquier cosilla Y además Suscribíos a mi canal Si no lo habéis hecho ya Así que nada Os veo en próximos vídeos Gracias por todo Un saludo Adiós